Un inmigrante peruano, quien forma parte de los millones de indocumentados que reclaman un camino hacia la ciudadanía en los Estados Unidos. Este es el informe de nuestra compañera Liliana Bringas. Danilo forma parte de las miles de personas que cruzan la frontera diariamente hacia los Estados Unidos, arriesgando sus vidas, huyendo de la pobreza y delincuencia, o simplemente cambiar su destino. Mi vida. Tengo miedo a vivir ahí en Perú. Yo tengo 56 años. Yo no estoy para vivir muchos años. Los últimos años quiero vivir en democracia, no hay problemas. Si no hay, ¿yo qué voy a ir a la calle? Me ven una vara perdida, me dejan incapacitado. Esta semana, cientos de inmigrantes marcharon en varias ciudades de los Estados Unidos, exigiendo a la Casa Blanca tomar acciones claras ante la promesa de un camino a la ciudadanía para más de 11 millones de indocumentados en todo el país. La de un peruano que vino con sus tres hijos y su señora. Se tiraron del muro de seis metros, no sé cuánto es el muro de altura. Él chapuzó a sus dos hijos y como se abajó y enganchó con los dos hijos, sus tres hijos lo pasó, sus hijos se murían de miedo de lanzarse. Sin embargo, la administración Biden está preparando programas para que más indocumentados tengan grilletes electrónicos. Según el portal Axios, 180 mil inmigrantes llevan un GPS. El Congreso tiene estancada una amplia reforma migratoria propuesta por el presidente Joe Biden, considerando que el 44% del partido republicano estima que estos deben ser deportados. Y en tapa chula locales...